Bien chavales, se me ocurre algo Hay varios personajes con los que no he conseguido Greedier y son Eden, The Lost Y ya Vale, Seder, empezamos Tenemos a Mongolongo Un Mongolongo feliz, tenemos un objeto Allí arriba a la izquierda, que es ese objeto Eso me transforma Uff, no sé que objeto es, tío Ahora mismo no recuerdo Es Greedier, Greedier máximo ¿Qué es el objeto ese que tenemos allá arriba, chavales? El activa Mongolongo te va a joder en Greed, ya Me da Brimstone Bueno, mira, ahora lo probaremos Ahora lo probamos No puedo tirar R's, no puedo hacer nada Más uno de vida, culo un corazón Hostia, que este man iba con vida azul Ah, no, vale, puedo coger roja Vale Tenemos que ir con cuidado, chavales Let's be extremely careful Vamos para allá No me acuerdo para qué sirve mi activa Ahora lo comprobamos Lo lanzo Eh, me tra... Uy, me da... Hostia, pues está muy bien el clavo este Además se puede stackear Me da medio corazón negro Y me da damaje Tenemos que tener cuidado Aunque creo que sí que me ha quitado velocidad Vale, sí, me noto mucho más lento Pero no es un problema ahora mismo Aquí no prima la velocidad Salvo para esquivar Vale No, mongolongo, hijo de puta Me roba las monedas No, no, no Qué cerdo, tío No Dios, el mongolongo es la peor opción Para este modo De verdad, de verdad No puede ser No puede ser, tío Puto mongolongo Literalmente El gridier Dependes del dinero Es tu única forma De conseguir cosas Tengo que quedarme aquí abajo Y cuando se hagan las monedas Ir corriendo Antes de que vaya mongolongo Por algún motivo Puedo romper Los... Las cosas Dios Asqueroso mongolongo Puto ladrón Vale, vamos, vamos, vamos Tengo bastante daño, chavales Puedo lanzar de nuevo mi clavo Mongolongo Ni se te ocurra tocarme las monedas Pero vamos Que ni se te pase por la cabeza Ahí está Ahí está Tío, ¿hay algún día Ni que un mongolongo No me haya Fastiado a las partidas? Vale Esto es todo mío Podría tener 14 Y tengo 9 Bien Para aprovechar al máximo Mi activa No me voy a ir de aquí Hasta que no la limpie toda Así se me Estaquear Puto mongolongo Ni se te ocurra tocar eso Voy a intentar Estaquear la activa Al máximo Aquí dentro Con todas las cargas y tal Y así lo aguanto Todas las rondas Entiendo que ahí ¿Qué ha pasado con las moscas Que habían ahí arriba? Bueno Ellas han muerto solas Oh mierda Un Larry spawneándome encima Vaya Isaac siendo injusto Como siempre Oh no, no, no No sé cómo me estoy salvando Ahí está Mongolongo Esto es mío Esto es mío No te acerques Pobre mongolongo Quiere pillar dinero Y no le dejo Cerdo Jódete Cuidado Vale Venga Vamos con cuidado Ahí está Tum 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 Además Grider Con la música Del anti-birth Lo noto mucho más emocionante Que con la música normal Vale Estoy aguantando bien Increíblemente estoy aguantando Sabéis que sería genial Que me tocase Rock bottom Vale Hm Mongolongo Stark es algo barato Hola caballero ¿Cómo estás? Vengo de ver Un streamer de Isaac Para seguir con full Isaac Eso sí que es una buena elección Vale A ver No me queda nada Por romper aquí Pues voy a seguir Stackeando La activa Ahí está Bueno no se me stackea más Ah mira el bomberman Este es sencillo De hecho vamos a intentar Optimizar al máximo Aquí min max Que me lancen una bomba aquí A ver si hay una sala secreta Vamos a esperar A ver si se deciden Vale No hay sala Rock bottom Lo que hace Es que cuando lo usas Cuando coges Rock bottom Todos los ítems Que cojas Que te suban Y te bajen habilidades Las que te bajan No funcionan Es decir Si coges por ejemplo Soy milk No te baja el daño Sino que se te queda Infinitamente Eh El disparo rápido Y eso Ah es verdad Aquí no puede haber sala secreta Cierto Vale Me meto a satán No No me voy a meter a seiron De momento no Está bien así Ahora Necesito Volver aquí Comprar una llave Uy Los bolsillos Eso es totalmente useless Vale Vamos a hacer una compra efectiva Mira Me compro esto Me compro El 5 bombas Y me compro Lágrimas venenosas Vale Si Esto ha sido worth Ahora me meto aquí dentro Abro Encanto del vampiro Más daño Y cura medio corazón Cada 3 enemigos asesinados Vale Está bien O sea No es algo impresionante Pero está Está decente Me has confiado por la llave Si, si Estaba asustadillo Venga Vosotros Dadme una moneda de 10 Va Va Sé que podéis Una monedita de 10 Venga 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 Uh De 5 Niño Niño Confío en ti Dame otra moneda de 5 Me he dado un trinket Eh Pero ese trinket está guapo Este hace que las lágrimas giren A tu favor Soy un vampirillo Venga A ver Vamos a intentar Maximizar esto Unas moneditas Última oportunidad Last chance Fuck ya chaval Suficientes Para comprarme la estaca Uy Ojalá poder optar a esto Joder Estaría muy bien Venga Voy a sacrificar Mi medio corazón negro Vale De momento No ha habido suerte Y Unas monedas Venga Venga Unas monedas No No he tenido tanta suerte Aún hay posibilidades De poder optar A ese zombie Nico con suerte Es verdad Es verdad Ya pensaba que no iba a tener suerte Pero Fíjese usted Pasa y resulta De que estoy teniendo suerte Monedas Mongolongo Mongolongo No 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 hijo de puta No me jodas Hijo de No 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 Como puede ser tan cerdo No me lo puto creo En fin Aún puede haber suerte Aún se puede maximizar esto Observen Aún se puede maximizar Aún se puede Vamos Vamos Una de cinco No se ha podido Ya está Toma el por culo Vámonos de aquí Joder Joder Puto Mongolongo Tu evolución de mierda Ay que perro Tío Continuamos Eden llora Se podía intentar maximizar Joder No hace por Mongolongo Lo habría conseguido A ver que hay acá Uno de vida Y más daño Joder estoy recibiendo Full items de daño Y de vida Está bien Vale a ver que tenemos aquí dentro Médula Un corazón De hueso Además yo no sabía Que el Mongolongo Podía atravesar Paredes Para robarme monedas Injustísimo Y ni siquiera Y ni siquiera Me ha apropiado Nada ¿Te atraves a jugar Un castelbaño? Me cuestan mucho Los castelbaños No son No son mi tipo De momento Vale Me puedo permitir Una llave Y entro Barra de hierro Más daño Joder Chavales Tengo una barra de hierro En la cabeza Muy bien Mongo Pórtese bien Y no tenemos Ningún problema Supongo que este Mongo ataca ¿No? ¿O no? Hijo de perra Me ha robado el dinero Este no ataca Ni siquiera Este Mongo No hace nada O sea Me ha estado robando Pasta para nada Que perro Yo estoy flipando Al menos este trinket Medio que me soluciona La vida Porque redirige Un poquito Las lágrimas ¿Veis? Como que van Van en ángulo De 90 grados Y eso está muy guay Para enemigos Que se ponen lejos Y que no tienes Mucha línea de ataque O sea Es como un homie En tears Pero barato Vale Continúa Vale Ahí está A ver Sé que Mongo Ataca Pero no sé En qué momento Ah Cuando está más evolucionado Ataca Vale Pues igual Debería dejar Que esta vez Me robase Mongo Mierda Vale Perfecto Corre 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 Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Que buena música Es como muy tranquila Para ser una zona de pelea Oh Shit Vale Tengo que hacer Que Mongo evolucione A la siguiente fase Para que se ponga A atacar por mi A ver Ahí está Ataca Perfecto Ey Y ese cofre No me jodas Que me lo ha soltado Monguillo No puede ser Me lo ha soltado Él Hostia Tenía el clavo Y no me he dado cuenta Me ha soltado Él el cofre Alto crack Muy bien Chavalito Así me gusta A ver Que de aquí Van a haber monedas Y se las va a llevar Vale no Ansus Visión completa del mapa Vale Tenemos a la secreta Por allá Ok Seguimos Muy bien Monguillo Te estás portando bien No tengo muchas quejas Ahora mismo de ti Salvo lo de antes Que me hiciste Que fue Super cruel Pero bueno Como me lo pase la primera Con Eden Es que va a ser genial Tío Eden es un personaje Al que no he jugado mucho Así que bien Por mí perfecto No No Cerdo Marrano Hijo de Tu puta madre Vale aguanta Aguanta Ahí está Que bien es el poison Tío Viene super bien Vale Ahí está Y muerto Y ahora invocamos a Zaynon Bueno Así era No Optamos a A pactos Ahí está Noto que me falta daño Tío Como que están Tienen mucho escudo Estas cacas Chuchu Chuchu Hola Pical ¿Cómo estáis? Gracias por el raid Bienvenidos Hola Niconejo Hola Lirkan ¿Qué tal? Estamos jugando al Isaac Tengo aquí Mira Estamos en un momento Interesante El Isaac Porque estamos Joder Estoy haciendo una partida Que son todo como Muchas ¿Cómo explicamos esto? Como muchas hordas Seguidas Y tengo un coleguilla Aquí Ese que veis aquí El que está aquí conmigo Lo llamo Mongolongo Es un cabronazo Que cada moneda que sale Se la intenta quedar él Se supone que es un aliado Pero yo no lo considero tan aliado Mandadle shoutout A Picar Gente Y seguidle en su canal Que estarían jugando Al Pokémon Brillante Misterioso Diamante Perla Reluciente Maravillosa Que se vende en el mercado negro A buen precio Seguidle gente Es muy Muy buen channel Vale A ver Entramos Con cuidado Hey Crea una gran aura de luz Que ralentiza los enemigos Y proyectiles que entren en ella Interesante Vale Me sirve Me la llevo Me llevo el medio heart Para vida máxima Y salimos Alguna razón Por la que no has jugado Mucho con Edén Realmente ninguna O sea No No sé La verdad es que no lo sé Simplemente nunca me llamó Mucho la atención Vale A ver Aquí tenemos una movida Importante Chavales Y es la siguiente No tenemos bombas Y no tenemos Corazón azul Entonces cuando me meta Aquí dentro Para abrir la sala Secreta Me voy a comer Un montón de daño Y me van a quitar El corazón rojo Que hago chavales O sea Me van a quitar El corazón blanco El medio Que hago Me vale la pena Sacrificarlo Yo creo que no O sea Al pincharme en esto Si o si Me quitan el blanco Cierto Si creo que si El phd La verdad es que me llama Corazón de hueso Una llave No merece la pena Pero alas Lo que te de la gana No Yo no soy así Yo no soy así Hombre Vale Voy a tirar Reroll Una Dos Tres Cuatro Tenemos Posibilidad de disparar Un trinket Vía máxima Que ya no puedo optar Mira una llave barata Hostia Plan C Interesante Vale Creo que me voy a comprar Las llaves Para optimizar Para el futuro Me compro dos llaves Y ya está Y me las piro Si yo creo que Con esto es suficiente Mejor no intentarlo más Y me llevo el corazón Que está barato Vámonos Mierda No tengo bombas Joder Había una pila En la tienda No puede ser Tío No puede ser Me niego a creerme Lo que me está pasando Venga Una Dame una bomba Una bomba Tío no te pido tanto Una bomba Cabrón Último intento Por favor Por favor Último intento Por favor Yo no puedo más Yo no puedo ir así Mongolongo Tú puedes traspasar Venga Antes has traspasado Traspasa eso Venga Traspasa Traspasa Hijo de perra Traspasa cuando le da la gana Tío En fin Yo paso Yo paso este juego De verdad Eden llora Como para no llorar Dank depths Uf Me están Me están evitando Optimizar esto Vale Más daño Más rango Más tamaño de lágrima Colocado Sin toll Me lo llevo Mongolongo No está haciendo los deberes Tío Tecnología 5 Dispara lágrimas Láser aleatorias Eh Venga Va para adentro Uf Que bien Que bien Que bien Vale Va mejorando la run Poco a poco Ahora anda Antes volaba No 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 me sirve Esa lógica Derecho de nacimiento Genera 3 objetos aleatorios De pulse de objetos aleatorios Solo puedes coger uno Mmm Hostia Me llama Pinta interesante Venga Mongolongo Coge eso Coge eso Si tienes huevos Hijo de perra No me lo puedo creer Tío Yo no Yo no entiendo nada Ya Yo no entiendo nada Como es que ahora también atraviesa Es que Como puedes ser tan cerdo Como puedes ser tan cerdo Vale Tú Colega Desángrame Mongolongo Aparta ahí Que sé que te vas a llevar el botín Venga Venga Vale Fuerza Decente Venga Mongo No me robes lo que sea Runa negra Estadística aleatoria Por cada objeto coleccional De la habitación Vale Me llevo la runa negra Para liarla En la otra room Y ya está ¿Qué tenemos aquí? Mongo Esta vez No me puedes robar Ni una sola moneda No 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 Me cago en tu madre Cabrón Creo que ha evolucionado Vale Si Ha evolucionado Pero se ha puesto a tanquear esa zona Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Cuántas horas de juego tiene el Isaac? No lo sé Yo llevo más de 350 Joder Soy tontísimo Soy tontísimo Lo que acabo de hacer es En fin Nada gente No ha pasado nada No ha pasado nada Es que me va a robar todas las monedas Tío No me lo puedo creer Es muy difícil Hacer nada Con el perro este No Es imposible Porque se pone a pegar a los enemigos Allá arriba Y se queda campeándolo Es horrible Puto cerdo Es un ladrón Me está agobiando Tío He pisado los pinchos Como seis veces sin querer A ver tío Mira escúchame Escúchame Sé que no nos llevamos bien Pero por favor Por lo que más quieras Deja de robarme dinero Joder Ven para abajo No Es que no me lo puedo creer Tío Que se va Se va Mira donde se queda quietecito Es que mira lo No es listo Ni nada Pero tío ¿Cómo lo hace? ¿Por qué hace eso? ¿Cuál es la inteligencia artificial Que le dice que se ponga ahí? Es que no entiendo Por qué no se mueve Está ahí esperando A robar las monedas No, no De verdad Quiero eliminarme Ese objeto Quiero eliminarme A Mongo Mongo cabrón Pongo Mongo Huele donde aparece el dinero Ya ves Mongo Me cago en tu madre Pero por qué ahora Eh Ahora me da monedas Espera Espera ¿Qué ha sido eso? Ha evolucionado De alguna manera extraña Y me ha dropeado una moneda Bueno vale Me sirve Ya no sé si confiar en él o qué Pero mira Me da todo totalmente igual A ver Me voy a comprar Me voy a comprar esto Oh la escalera Espera 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 La escalera me sirve Pero solamente Si tengo mucho dinero Y no va a ser el caso Entonces creo que no vale la pena No creo que no La escalera es muy cara 0,4 de lágrimas Por cada habitación Completada Sin recibir daño Pues nada El cirio pascual Va a ser lo que me tengo que llevar Vale Nos marchamos Mongo Uff Vale a ver Vamos a comprar El derecho de nacimiento Bebé cubito Contagio Módulo araña Creo que contagio es lo mejor Si El primer enemigo asesinado Explota y envenena a los enemigos cercanos Aunque el cubito No está nada mal ¿Qué decís vosotros ¿Qué decís vosotros gente? Cubito La araña Spiderman No es muy útil Creo que mejor El contagio ¿Verdad? Es que el contagio Lo bueno es que se va Se va expandiendo A todos los enemigos Nada Yo voy a tomar el contagio El contagio es lo mejor Porque Como aquí salen muchos enemigos En sitios pequeños Una vez que mates a uno Revienta todo en poison Está perfecto El contagio Bien Ahora vamos a optar A sala De los pinchos Bombardeo esto Mongo Ni se te ocurra Tocar las monedas Lo ha hecho igual Si es que Se la suda todo Tres cojones Pero bueno He conseguido más cash Al menos la de 10 Me la he llevado yo Cuatro mejoras aleatorias Vamos a intentar Tirar un reroll Pero de los forzosos Ven aquí Ven aquí Mongo Vale Me da dos coins Tenemos Pokémon Go Cuchara de madera Nada más Ahora tu perro Roma mi vida Espera Este quien es Vagabundo oscuro Convierte corazones rojos En corazones de alma Araña Píldora Carta O runa Vagabundo oscuro Pues mira Otro mongolongo Tenemos a los dos Mongolongos Los dos que se dedican A robar Hijos de puta Tío Que mal me caen Joder Los dos cerdos Que se dedican A robar Por si no Tuviésemos ya suficiente Pues ya está Creo que el dinero Me lo voy a llevar Conmigo Si 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 Los dos Ladrones Unidos Vale Cuidado con esto Noto que En esta versión Las Las salas De aquí Del final Están dando como Mucho más loot Que de normal Vale Ahí está De high prestesis Pues vamos a Diamitar esto Me pillo el saco Eh Cuidado Vale Pues ya está Ahora sí Vale Pues para abajo Para abajo Si ya está Todo muy bien Despejado Vámonos Está mejorada Si verdad Eden llora Porque ahora Tiene dos Amigos ladrones Se rodea De políticos Chaval Muy bien Colegas Hermana Magui Familiar De lágrimas Normales Inflige Cinco De daño Bueno No tengo otra opción Sabes Me lo llevo O me lo llevo Cuidado Mongo Aunque quizás Luego pueda conseguir Petro 0,7 De lágrimas Vale Esto sí que me sirve Me clamo una percha En la cabeza A ver Quienes son los panas Que hay por aquí Tenemos Tenemos varios objetos Aquí interesantes Primero vamos a romper Esta cosa Toma ya Ey Chavalito No he te dado permiso A coger ese corazón Agujero negro Es una activa Esto me da velocidad Rango y tamaño de lágrimas Está muy bien Además voy a tener Un paso más Para tener Colocado Así que bien Uh La abuela 8 Mágica Vale Está bien Justice Esto es Uno de vida Y vida al completo ¿Hay algo donde pueda donar vida? No Vale Pues me voy a esperar Para coger esa ¡Hey! Qué crack La suma sacerdotisa Ahora voy a reventar A este pana Y ya estaría Vale gente Vamos allá A pelear Vamos a hacer que Mongo Se quede por aquí abajo Por aquí Baja Baja Cabrón Cabrón Ven aquí Ven aquí Toco esto Ahí Perfecto Me tengo que mantener aquí abajo Para que el perro este No me robe Ahí está Perfectísimo Vale Vale No Se las ha robado igual Qué hijo de Es que se va de excursión A robar Tío Me cajo en la puta madre Se va de excursión A robar Qué perro que es Así no se puede vivir Definitivamente Esto no es vida Vale aguanta Voy a ir corriendo Antes de que se lo robe todo Ahí está Bien Uff A Mongo se la suda Sí Se la suda todo La verdad es que sí El bumbo lumbo Está loquísimo Bien 24 monedas Está bastante Decente No 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 Ni se te ocurra Ah Creo que ya no roba Se va directo por los enemigos Aunque no lo sé seguro Bien Vamos a mantenernos así Y ya está Este ya está muerto Vale Uno menos Me tocan los Minigurdis Tururu Destruidos también Vale Bueno Me han tocado el corazón negro Pero está bien Me ha robado todo No me he dado No me he dado cuenta de eso No está siendo muy óptimo Esto la verdad Ah por cierto Hola Cian Que no te he saludado ¿Cómo estás? El que Sí que come Sí se comen las monedas Sí 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 Me estoy dando cuenta que sí Vale Ahora me toca Pillar esto Para pacto Y ya estaría Oh Dios Vale Aguanta 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 Uf Ese me ha pasado Súper cerca Vale No pasa nada Si me quitan vida roja Porque tengo el objeto ese Que cuando lo compre Me va a curar la vida roja Así que Por eso he venido aquí Antes de comprarlo Para optimizarlo un poco En caso de que me pegase Ni tal Está súper bien Ya está Apañado Pacto con Satán No puede ser ¿Qué hago? ¿Me da juego? ¿Y me meto a pacto? Nah No me vale la pena No Ni loco Ni loco Ni loco Pasando Es que si miro Ya me jode El pacto del ángel Ya igual el porcentaje Ah, claro Es verdad Es verdad Venga, vamos a mirar Total Qué remedio Chuchuchuchu Nah Soñar es gratis Bebé sin cabeza Deja un creep Que inflige daño Al morir Es como un judas oscuro Por dos de daño Me llevo el bebé sin cabeza Algunos creerán Que fue un mal gasto Pero no Vale la pena Vale Ahora Me meto aquí Iwas ¿Qué tipo de trampilla generas? Las malas, ¿verdad? Sí Vale Entro acá Me llevo el Cora Me llevo Mini Champi El palillo de dientes Está yendo muy bien El monedero de la madre ¿Cuántas cosas tengo de la madre? Me sale colección No Ya no sale colección Vale Pues bombazo Ahí Oh dios Ahora soy muy rápido No Mongo 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 ¿Qué es esto? El D20 Primera vez que lo veo Así en vivo y en directo Te hacen más rápido Las habitaciones hostiles No sé si me gusta No En fin Mongo Eres un basura Espero si ya lo sabíamos Tampoco Tampoco te voy a juzgar más ya Demasiado tienes con ser como eres Vale Ahí no sé que abra Tampoco me voy a gastar La única bomba que tengo Así que nos Va No aún no Espera, espera, espera Me falta este colega Ahí Ahora sí Nos vamos Sí, el Bebé Magui Se me había olvidado Casi, casi me voy Pues suficiente ¿No? Sí Vámonos Está siendo más difícil De lo que pensaba Eden Llora Pero no pasa nada Sheol Tenemos esto ¡Uh! Señor muñequita Más lágrimas Y genera tres corazones Al cogerlo Anémico Más rango Y deja creep en el suelo Cuando te golpean Vale Vamos a pelear Chavales Encima tengo la maldición De la oscuridad Dios, qué mal Mongo No me toques mi dinero No me lo toques Ni se te ocurra Acercarte a mi sueldo El láser viene muy bien Eh, eh, eh Ese es mi sueldo Ahí está Don't you dare Tocar mi sueldo Vale Está bien, está bien Está bajo control Hostia, es cuidado Las moscas Uh, Dios Vale Lo bueno es que Cuando hay enemigos Su primer target Es ir a por los enemigos No coger el dinero Eso está bien Que sea un poco responsable ¿Sabes? Que primero trabaje Y luego ya robe Eso está bastante decente La música de combate Del anti-beard Es sensiblemente superior A la del normal Ahí está Hey No, la bomba de Mongo Qué cabrón Qué fuerte lo que ha hecho Ha lanzado su propia bomba Hacia las monedas Para que le cayeran encima Suyo No me lo puedo creer Os habéis fijado en eso Tío Habéis visto lo que ha hecho Ha lanzado una de sus Mongo bombas Aquí Para que explotara Y le llevaran las monedas A donde estaba él Y se las he llevado todas Este es un perro listo Vale ¿Qué nos queda? Vale ¿Este es fácil? Este sé que tira Láser sagrado Creo O sea La lucecita esa Desde arriba La iluminación Ahí está Acá con él El Mongo de Truco ese La verdad es que ha estado potente Vale Satán de nuevo Ya nos da totalmente igual Vamos para allá Pata de Guppy Malísimo Materia oscura Más uno de daño Las lágrimas asustan Muy malo también No sé si darle reroll O comprarme directamente esto Porque vale 7 Y me va a hacer restock Por algo de 7 Vale Voy a pillar esto Vamos a intentar Pillar eso ¡Uh! Bien Vale Ahora me compro el de 4 Cambia los objetos que tengas Espera, espera, espera ¿Me estás diciendo que si cojo el de 4 Es probable Que me cambie a Mongo? ¿Eso es lo que me está queriendo decir Ese dado? ¿Esta es la única forma De deshacerme de Mongo? Gente Hemos venido a divertirnos ¿Verdad? Hemos venido a divertirnos Vamos a divertirnos Vamos allá Es probable que estropeemos Toda la ran Pero no le tengo ningún pánico Amigos ¡Mongo! Durante ¡Mongo! Durante mucho rato Me has estado haciendo Me has estado haciendo la vida imposible Y yo de verdad He intentado apreciarte Te lo juro que he intentado apreciarte Pero no te has dejado amar Así que me has obligado A tomar esta decisión ¡Mongo! Sabandija asquerosa Ratera Hoy es el día de tu despedida Adiós, Mongo Púdrete en los confines del universo ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes! ¡Toma! ¡Tenemos más daño! Salió bien Salió bien Valió la pena ¡Fiu! Ocho de daño ¡Oh, mierda! Tengo dos de vida máxima ¡Joder! No No puede ser ¡Mierda! Dos de vida máxima That can be really Problemático Vale, aún puedo tirar otro reroll Voy a Puedo cargar este objeto Y tirar otro más adelante Así que creo que me lo voy a jugar Me compro esto Para tener muchos ítems El objeto activable Se puede cargar el doble Seguramente haya reventado esta run Y la haya jodido para siempre Pero It's okay, guys Ningún tipo de problema, amigos ¿Te imaginas que le doy reroll Y vuelve a salir mongo? Me mato, tío Me suicido Te lo juro O sea Sería ya impresionante Darle reroll otra vez Y que aparezca mongo Tienes dinero es poder Ya, pero no No me gusta No me convence Mira, yo si le doy reroll Y vuelve a salir mongo Me abro en canal Vale, a ver Antes de irme Voy a activar esto Ahí está Eso es lo que buscaba Un corazoncito Y me llevo el de 6 No, el de 4 Quiero decir Vale, gente Vámonos Ahora hay posibilidades De que la run se joda O de que la run se arregle Nuestra última chance Vale, no sale nada interesante En la tienda Último chance De que salga todo bien O de que salga todo Terriblemente mal Pero y las risas Uff Ahí vamos, eh Venga A ver que tal está esta build Vale, juego un poquito mejor Porque no tengo que estar pendiente De que un psicopata me robe Así que eso está muy guay Oh, no Vale, un poco problemático Sí que se puede volver Uff Necesito acumular cargas Para hacer un reroll Nada más No pido más No pido más No pido más Cargas para un reroll Tío No más, por favor Eh, lo bueno es que Mi trinket no se ha rerolleado Vale Está bien Está bien Está bien Tengo igual para dos Incluso Uff Aguanta 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 ¿Qué hay arriba? Vale Tenderos Y chavalitos Vale Está bien Conseguido Ah, me falta ese Se viene Vamos a tirar Primer reroll Gente Esta build está bien Pero lo más que falta vida Así que vamos para allá ¿Qué es esto? Hostia Chaval Vale A ver ¿Qué me ha tocado? Tengo la espada de link Tengo la sidefly Que no me va a servir de nada Contra grid Tengo Uff Mira Ha vuelto el tonto este El ladrón de corazones Sigo teniendo dos de vida Ese es el problema No sé si meterle un reroll Ahora sí que estoy dudando Porque Es que con Con dos de vida No sé si le gano Tiene pinta De que Aunque consiga Ítems de vida Los ítems de vida No No hagan nada ¿Sabes? Tiene pinta de que Aunque el reroll Te dé un ítem de vida Eso no afecta Pero tengo el cerebro gigante Y eso no me Mira Realmente no es tan bueno Porque el cerebro gigante Me va a matar El La sidefly Es muy inútil Porque contra grid No me sirve Realmente Porque grid No dispara proyectiles Entonces Esta no le va a parar nada Quizás Y solo quizás Debo tirar otra Otra R Sí Yo creo que sí A ver Me voy a meter aquí dentro Health up Está bien Vale, venga Tiramos una Tiro otra A ver que toca Uh, Holy Mantle Vale A ver Tengo Holy Mantle Tengo 23 de daño Holy Mantle 23 de daño El glitch Que no sirve de nada Un mini Isaac El baby plum Del chino La batería Tampoco es tan bueno El Holy Mantle Pero Pero coño 23 de daño Sí que está bien Creo que esto Se ha de molacria Y una vida extra Vale, venga Esto me sirve Creo que sí Creo que ahora Me interesa un poco más Hostias O no O no Vale, venga Aguanta, aguanta Isaac Aguanta Isaac Oh, Dios Uno menos Cuidado 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 Hay que No hay que ponerse muy en línea con él Vale F el ángel Ahora toca el gordillo Tengo otra recarga Por si acaso Oh, no, 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 no Vale, bien Bien, 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 bien Tengo el super baby plum Gigante Es un mini baby plum Pero a la vez es grandote Decente Falta daño Ya, la verdad es que sí Falta daño No falta daño Chavales A ver Vamos a tirar aquí Una cosa Visión de rayos X No, mira La bomba me interesa Me llevo la bomba Pum Un cora negro Está bien Vale ¿Qué más tenemos por acá? Hay un corazoncito Y poco más Vamos a tirar Uno Dos Perfecto La bola ocho Mágica Creo que me renta Llenarme de corazones Sí Creo que sí Optar Full vida Y ya está Para aguantar Ya está Con esto voy bien Y seguimos Falta daño Pero está bien Vale Aguanta Eden Tú puedes Hombre La verdad es que estoy teniendo muy buenas suertes cada vez que he tirado el de cuatro Me esperaba ítems mucho peores Pues ya está Ya estaría Nos toca ir a Seiron A ver que me ofrece Hola ¿Qué me ofreces? Un corazón negro Bien El libro de Belial Más dos de daño Probabilidad de pacto con el diablo No me renta coger nada de aquí Vámonos Espero no darle sin querer a la barra espaciadora Eso sería muy gracioso Tengo Pues ya está Ya no hay nada más que hacer aquí Vámonos Gente Salió A ver si consigo Gridier a la primera Venga Estoy nervioso Joder Nada en esa roca Vamos allá Eden contra Ultra Grid Amigo Que hagaste Venga Vamos allá Lo malo de este tío es que tiene mucho escudo Entonces los veintipico de daño que tengo No son tan worth Pero su segunda fase va sin escudo Entonces esa sí que la puedo reventar Oh Dios La he liado Mierda 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 Espera Concentración Vamos a concentrarnos Que ya he perdido el Holy Mantle Tiro la carta Reviéntale No ha sido tan worth El pie de la madre Hace mucho que no peleo Contra Gridier Estoy un poco oxidado Vale Aguanta Aguanta Estoy tentado de pulsar La barra espaciadora Lo hago Gente No sé Me llama la atención ¿Sabes? Ver que me toca otra vez Total Venga Hemos venido a jugar Tío Dale a la barra ¿Qué es esto? Oh no No, no, no La he liado Tío Mierda Dos Setenta De daño A estos a lo que yo llamo Tentar a la suerte Bueno gente Hasta aquí mi divertida Run del día de hoy Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Viéndome jugar al Isaac Oh Puedo tirar otro Otro error A ver que me toca Oh Tengo mucha vida máxima Y una espada Si consiguiese corazones ya Sería impresionante Vale Ven aquí Ven aquí A melee Este hay que ganarla a melee Oh mierda Aguanta Isaac Joder Qué manera de liarla Ey Me dio corazón por allá Eso mola Vale Aguanta 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 Si consigo farmear más Igual puedo meterle otro redroll O ya no tengo ítems que me den cargas Tengo la monja Si me dañan Me da cargas Pero no es suficiente Venga No hit Chavales Me queda un golpe A ver si lo consigo Aguanta Isaac Vale Vamos Uff Lo veo negro Joder Venga Medio corazón No me puedo permitir morir a estas alturas Oh mierda Oh mierda Vamos Medio cora Perfecto No sé qué es lo que me dropea los medios corazones Pero me parece perfecto Que siga así Que se mantenga de esa forma Vale Venga 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 Full esquivadas Full esquivadas Vale Vamos He sido yo El que quería jugar de esta manera Yo he sido el culpable No Mierda Me ha hecho bodyblock Qué cerdo Adiós mundo cruel No No Gracias por ver el video